Soy estudiante de clases, no estoy en estudiante de clases, pero trabajo mucho con maestros y ustedes y realmente para mí es una gran oportunidad de estar aquí a ver con ustedes. Después de algunas necesidades, con las que estuvimos en el camino, espero que lo hayan disfrutado verdaderamente y creo que lo vamos a disfrutar del resto de la tarde. Solo quiero contarles un poquito lo que hace el Colegio Americano como escuela de ensayo. Además, parte del objetivo de ser escuela de ensayo es realizar de forma independiente o cooperativa una serie de actividades examinadas a resolver problemas dentro de nuestras unidades y también hacer lo que una escuela regular hace, pero además participar en la investigación educativa. Nosotros tenemos varios proyectos a nivel interno, programas a nivel interno, pero también a nivel externo y dentro de nuestros programas a nivel interno está precisamente la capacitación a docencias en servicio. Producto de eso es la capacitación que el día de hoy quisimos venir a dar a ustedes y también dentro de un deseo de nuestros, venir a dar un poquito de lo que nosotros hemos obtenido a nuestro país, a dar a la educación en nuestro país en Guatemala. Nuestro interés el día de hoy, les dejaré a ustedes, es por trabajar colaborativamente. Yo tenía un video que quería mostrarles un poquito, precisamente de maestros, que para resolver mi problema en su comunidad, decidieron trabajar colaborativamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo soy maestra en mi salud de clase, pero muchas veces los problemas no los voy a resolver. Yo solo trabajo analizadamente dentro de mi salud de clase. Si yo comparto los problemas que tengo en mi salud de clase, con un alumno, con otro compañero, con otros compañeros, tal vez juntos no los encontrarán mejores a los otros. Y tal vez esos compañeros que tengan muchos problemas y vamos a resolver juntos los problemas de varios años. Y además, si nos ayudamos a utilizar herramientas tecnológicas de fácil acceso, que faciliten y enriquezcan el proceso de enseñanza y de visaje. Como coordinadora de tecnología en la Universidad Americana, he visto precisamente la implementación de estas herramientas tecnológicas. Aquí, todas nuestras compañeras son precisamente las personas que han implementado las herramientas tecnológicas de mis artes de clase. Y es maravilloso ver que han logrado hacer nuestros tiempos. Hace poco eso fue en un chat de Twitter. Entonces, se han escuchado esta herramienta. Es muy bonito. Logra aprender mucho cuando sigue resonando, que saben mucho. Y es precisamente un aprende profesional de aprendizaje. Y de sí.